Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCervecera.com. Aprovechen de suscribirse y darle like a este vídeo, va a estar muy bueno porque vamos a revisar acá el tan popular estilo New England IPA que en realidad cambió de nombre y ahora se llama Geisy IPA. Fue interesante la evolución que tuvo este estilo desde que recién apareció, hasta que básicamente se consolidó como la IPA más popular, principalmente yo creo por su tomabilidad, porque es una cerveza bien fácil de tomar, es como un jugo de fruta. Y bueno en este vídeo entonces vamos a hablar en detalle acerca del estilo, vamos a utilizar la guía PJCP para revisar las características del estilo y además vamos aquí a hacer un versus donde vamos a comparar aquí dos New England IPA o Geisy IPA y aquí vamos a ver desde ya alguna diferencia por ejemplo en cómo se presentan digamos estas cervezas, por ejemplo esta es una New England IPA de juguetes perdidos y esta es una Geisy IPA de Ballast Point. Nos vamos entonces al tiro con la impresión general de la guía PJCP. Hay que recordar acá, bueno por si alguien no ha visto vídeos anteriores. La guía PJCP es una organización sin fines de lucro, Beer Jazz Certification Program, donde ellos además de tener una guía de estilos, que tiene más de 120 estilos cerveza, tienen como misión promover la cultura cervecera, certificar jueces de cerveza. La última versión oficial de la guía PJCP es del año 2015 y en el año 2018 introdujeron entonces varios estilos entre comillas nuevos, donde ahí estaba la New England IPA. En ese momento se llamaba así, ese era su nombre comercial digamos o ampliamente conocido. Actualmente en el año 2021 en realidad es más común que aparezca como Geisy IPA, porque también ha ido como evolucionando un poco ahí el estilo. Vamos entonces a revisar la impresión general. Dice, es una Geisy IPA, una New England IPA, es una American IPA con sabores y aromas intensos a fruta, un cuerpo suave y una sensación en boca suave. Y generalmente opaca con Geis, turbidad, ¿cierto? Sustancial. Es decir, es una cerveza de partida, tiene que ser turbia, ¿cierto? En cuanto al color. Generalmente el amargor es percibido en menos grado, es decir, es menos amarga que las IPA tradicionales, pero generalmente se siente harto digamos el lúpulo en aroma, ¿cierto? O sea, básicamente aquí lo que está diciendo la impresión general es que es una cerveza turbia, ¿cierto? No tan amarga, con poco amargor de lúpulo, ¿cierto? En sabor, pero sí con harto lúpulo digamos en aroma. Eso es lo que hace un poco también interesante el estilo, ¿cierto? Y dice, claro, aquí la énfasis está en la edición de lúpulo tardío, específicamente el dry hopping, que es una técnica donde en realidad se echa lúpulo en la fermentación, ¿no? También puede ser cuando se está, donde se hace el whirlpool, el whirlpool que es cuando ya está, terminó de la cocción, digamos, de la cerveza, ¿cierto? Del mosto, y se está enfriando la cerveza y se hace esta técnica, digamos, para filtrar, filtrar la cerveza, entonces se hace el whirlpool, ahí también se puede agregar el lúpulo. Hay distintas técnicas y todo eso, entonces, y generalmente la cualidad del lúpulo es de tipo tropical, de frutas tropicales, esto hace que finalmente se sienta como un jugo, ¿cierto? Esas son como las cualidades de jugo. Entonces yo tengo bastante sed, así que voy a proceder a abrir desde ya estas dos cervezas y las vamos a ir comparando y donde vamos a ir revisando, digamos, al tiro aquí su aroma, apariencia, sabor, sensación en boca y también vamos a dar algo más, digamos, de su comentario, historia y todo eso. Tengo harta curiosidad aquí, bueno, dice Pase Inglés, dice New England IPA, ¿cierto? Pase Inglés de Inglaterra. 6 grados de alcohol, dice con núcleos experimentales, que otorgan sabores originales y audaces para balancear el dulzor y cromosidad típico del estilo. Ya. Vamos a servirla hasta ahí nomás. Y vamos a servir también esta, esta que es de... Esto ya tiene algo interesante porque, bueno, Balance Point es el clásico de la costa oeste, es como un referente quizás de la West Coast IPA, que es el estilo quizás más popular de IPA, de IPA, que había antes que apareciera este estilo, la New England IPA, para ese jugo. Y Sculpin, Sculpin es como el clásico entonces, la IPA clásica de Balance Point. Y aquí, bueno, ellos sacaron su versión Hazy de la IPA, así de simple. Dicen que usaron la levadura Brew Trois. Esa levadura de por sí ya tiene perfil, digamos, a frutas tropicales. Usaron además de todos los lúpulos, ¿cierto? Que probablemente le echaron acá con estas notas de frutos tropicales. Usaron también esta levadura para darle más todavía a frutos tropicales. Con notas claras y refrescantes de mango, piña y guava. Esta levadura, además, tiene un Gaze, o sea, le agrega turbidad a la cerveza y crea una sensación en boca suave para rebondear el carácter frutal. Simplemente, este es un paraíso en la palma de tus manos. O sea, un paraíso, bueno, para los que les gustan la Gaze IPA, yo me imagino que es una buena promesa, digamos, de que esto sea un paraíso. El Paso Inglés estaba con un poco, quizá un poco sobrecarbonatado. Bueno, ahí tenemos entonces ambas cervezas. Y aquí, bueno, al tiro ya se ve una gran diferencia en la apariencia. Aquí, bueno, pueden ver que está súper turbio esto. Efectivamente parece un jugo. La espuma desapareció bastante rápido. Y la Sculpin, entonces, también. También es turbia, pero es otro tipo de, bueno, obviamente otro tipo de color. La espuma yo dudo que, yo creo que así se va a quedar. Dudo que desaparezca y un poquito más oscura, ¿cierto? Esta yo creo que sí, obviamente, son diferentes técnicas que se usaron para hacer esta cerveza. ¿Qué dice en cuanto a apariencia? El color puede ser desde pajizo a amarillo. Muchas veces con una tonalidad así media naranja. Bueno, tiene que ser turbia, opaca. Bueno, esta claramente es turbia, digamos, opaca. Lo opaco de la cerveza puede agregar como una, resaltar como un shine a la cerveza. Es decir, hacer que brille, un brillo. Puede agregar un brillo a la cerveza y puede hacer que se vea un poco más oscura. Yo creo que ese es como puede ser el caso de esta cerveza de acá, de la Palace Point. Cualquier tipo de partícula que esté como flotando, ya sea pueden ser restos de lúpulos o levadura que se haya como juntado, es una falta. La retención de espuma es alta, es alta a muy alta. Esa es como una característica también de la cerveza. Aquí, yo creo que en parte quizás estos bases que estoy usando, puede que hagan que no retenga tanto la espuma. Vamos entonces con el aroma. ¿Qué dice respecto al aroma? El aroma dice que debería ser un aroma, yo de hecho desde acá siento un aroma frutal súper intenso, pero no sé cuál de las dos es aún. Debería sentirse un aroma lúpulo intenso, típicamente con cualidades frutales, frutas tropicales, cítricas, las más comunes. Luego dice que realmente reflejan variedades de lúpulos americanos más nuevos. O sea, como es un estilo más nuevo, probablemente se van a usar también variedades de lúpulos más del Nuevo Mundo. Es decir, en realidad el Nuevo Mundo es como todo lo que no es Europa, ¿cierto? O sea, puede ser de Nueva Zelanda, Tauzonío, etc. Australia, sin ser con este carácter así como a pato, ¿cierto? O herbáceo. Es decir, tienen que ser lúpulos de frutales, con notas frutales, ¿cierto? No se debería sentir como... Hay algunos lúpulos, por ejemplo, que se usan para la típica, la clásica hipoamericana, la misma Sculpin, por ejemplo. Que se sienten, por ejemplo, como herbáceo, como a pato, ¿cierto? O como a pino también, o hierba, ¿cierto? Se siente una malta limpia y neutral en el fondo, con un dulzor levemente con perfil a pan, sin caramelo o tostado. Es decir, es una malta muy neutral, ¿cierto? No protagonista para nada, ¿cierto? Porque aquí el protagonista es el lúpulo, principalmente tropical. Ese es como el fondo del resumen. Aquí está interesante, dice, ausencia de malta en general es una falta. O sea, debería sentirse igual algo de malta. El carácter de fermentación, que es típico de la cerveza ale, ¿cierto? Tiene que ser neutral o frutal. Y tiene que estar bien integrado con el lúpulo. Aroma como cremoso, como a mantequilla, medio ácido, es una falta también, inapropiado. Y cualquier tipo de alcohol que se pueda sentir en aroma, debería ser muy bajo o no sentirse. Entonces voy a proceder a sentir, entonces, por fin, el aroma de la juguete perdido, Paz Inglés. Con este color. Sí, yo le siento, digamos, le siento la fruta. Se le siente ahí como el lúpulo, el perfil del lúpulo frutal. No sé si tropical. Pero yo le siento también la levadura de fondo. Yo creo que, no voy a decir nada aún, pero sí se le siente la levadura. Y eso es lo que acá, bueno, decía que en realidad la levadura no debería sentirse casi nada, ¿cierto? Ya, vamos con la Ballast Point. Ah, aquí ya, esta es otra cosa, esta es totalmente un perfil distinto. Sí, yo no conozco mucho esa levadura que decía que tenía la Brutrois o algo así. Pero claramente, lo que se siente, claro, es harta fruta. También se siente, pero a esta se le siente la malta. Aquí yo le siento así como levemente un poco el tema de la malta. Aquí yo lo que le siento es fruta y levadura. En cambio acá, bueno, la malta es la que, de fondo, de todo el lúpulo, digamos, o sea, claro, el lúpulo en aroma que se siente, de frutos tropicales y todo eso. Yo le siento un poco ahí la malta. Vamos con el sabor. Yo antes de sentir el sabor entonces voy a leer aquí la descripción. Generalmente el sabor es muy parecido al aroma y eso ya lo indicamos, así que voy a pasar aquí brevemente. Dice que el sabor del lúpulo tiene que ser alto a muy alto. Claramente este es un estilo donde el lúpulo es el protagonista y tiene que reflejar la misma característica que del aroma. Nuevamente tiene que ser fruta o fruta, por ejemplo, ya madura. Fruta tropical, cítrico también muy común. El amargor tiene que ser entre bajo o medio alto. Ese es como el rango que se permite. Ahí hay que ver. Todo depende un poco del equilibrio. Digo yo, pensando un poco, supongamos que tenemos que elegir qué nota ponerle a estas dos cervezas. Cuál de las dos sigue un poco más el estilo, ¿cierto? Sigue mejor el estilo. El carácter del lúpulo en el retrobusto no debe ser tan potente, o sea, en fondo. O sea, no debe sentirse que algo que pasa mucho en la IPA, sobre todo por ejemplo IPA americana, queda como el lúpulo en el retrobusto, ¿cierto? Queda como ese amargor, ¿cierto? del lúpulo y queda como bien seco, ¿cierto? Es como un final seco y el retrobusto como amargo. Eso es como típico que ocurre con la IPA americana. Lo que dice acá es que no tiene que sentirse de esa forma. La malta se debe sentir nivel bajo a medio, generalmente neutral, a veces con un carácter como a pan, como granoso, levemente dulce. Si es que se siente el sabor caramelo, eso sería una falta y eso va un poco para el cervecero generalmente. Generalmente, bueno, este estilo se usa principalmente para competencias de cerveza casera y por eso aparecen, digamos, estas características como bien descritas. Es decir, está como bien específico qué es lo que falta, qué es lo que se debería sentir y todo eso. Y aquí hay un punto súper importante porque en general para lograr, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí hay una gran diferencia en la turbidad, ¿cierto? Para lograr, por ejemplo, esta turbidad, para este estilo, se usan diferentes técnicas. Entonces, lo que dice a continuación va un poco en relación a eso porque, por ejemplo, dice sabores cremosos o starchy es como medio como harinosos, harinosos, ¿cierto? O demasiado dulces son inapropiados. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque una de las técnicas que hay para lograr, digamos, esta turbidad es justamente agregarle algún tipo de adjunto, ¿cierto? Algún tipo de adjunto para lograr entonces este cuerpo generalmente muy suave, ¿cierto? Y así como bien cremoso, pero si es demasiado artificial o si se les pasa un poco la mano en lo que le agregaron para lograr esto, sería entonces una falta. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. Y nuevamente el tema del alcohol, se puede sentir, pero nunca, digamos, con demasiada tibieza alcohólica y todo eso. Entonces vamos a probar, voy a partir entonces con el pase inglés. Yo creo que la combinación de ambas aquí a mí me tiene sintiendo aquí una explosión aquí de fruta. Yo creo que no está... pasó lo que dice ahí la guía que no debe pasar y es que tiene... Tiene este perfil del lúpulo, o sea, se siente harto el lúpulo, harto sabor del lúpulo. No está muy amarga, pero se siente harto el sabor al lúpulo, pero el perfil que tiene es como medio herbáceo. Es como medio herbáceo. No está como a frutas tropicales, no está como para el lado dulces. Veamos la Ballast Point. El Ballast Point es como... es como otra onda. Yo no sé si... qué tan heysipa... Obviamente alguien quizá como de la nueva escuela, entre comillas, o... Que quizá se metió al mundo, ahí se le dio la espuma, que diría... Yo creo que le va a gustar más esa cerveza. Sí, igual tan parecida, tan muy parecida a la... Pero esta es una Sculpin, entonces... Esta como que está parecida a la Sculpin, o Scalpin. Que es este... el pez, ese pez es el Scalpin. Está muy parecida en el Retrobusto, pero... Esta para mí está como... el aroma está acorde a lo que se siente en sabor. Es decir, yo siento el aroma y después tomo el sabor. Y es lo que el aroma me estaba ofreciendo, me estaba prometiendo, ¿cierto? El aroma de la cerveza me estaba diciendo frutas tropicales, harto lúpulo... Y lo siento... en sabor, lo siento así, pero igual no tan potente. O sea, no... se siente bastante, pero es acorde a lo que yo he sentido en aroma. No sé si se entiende ahí la explicación. Básicamente, no es como una sorpresa este... quizá excesivo sabor al lúpulo que se siente. Y está como un poco más armonioso, digamos, o en armonía con el lúpulo que está en aroma. En cambio, esta cerveza no tiene tanto... tiene... tiene... tiene harto lúpulo. Tiene harto lúpulo... quizá incluso se siente más frutal el lúpulo que el de... de esta Heise Ipa, de Palace Point. Pero cuando yo lo tomo, realmente como que aparece este amargor. Y esta como un poco quizá... como sequedad, ¿cierto? Que como que no... me sorprende, digamos, versus el aroma. Eso es como un poco lo que yo estoy sintiendo acá. Sí, está mucho más potente, está en sabor. Tiene como harto amargor, tiene harto lúpulo. Pero no está como tan agradable. Esta de acá está como... un poco menos potente. Pero eso a la vez hace que sea también más tomable. Sensación en boca. El cuerpo es medio a... medio pleno. Con un carácter smooth, suave. Sin astringencia. Y ahí donde digo, la astringencia quizá está... Puede que esté un poco astringente. Puede ser por el agua que usaron. Puede ser que la agregaron a propósito para hacerla así. Bueno, todo depende como lo que hayan querido lograr, ¿cierto? Claro, Starch Raw Starch Texture. Ahí nuevamente aparece el Starch y la harina. Porque yo no sé si todavía lo hacen. Pero... me acuerdo haber leído por ahí al principio. Cuando recién estaba apareciendo el estilo New England IPA. Donde decía que en alguna cervecería... Bueno, en Estados Unidos le agregaban... Harina a la cerveza para hacerla, digamos... De este color, digamos... Y esa textura. Por eso aquí dice que no se tenía que sentir la sensación en boca. Y bueno, lo interesante acá es que es un estilo que aún está en evolución. Es una versión básicamente o esencialmente. Más suave, más opaca o geysi y jugosa de una American IPA. Esa es como en resumen, digamos, la geysi IPA. Y aquí dice... En este contexto, jugosa, juicy... Se refiere a la impresión mental de jugo de fruta... O de comer fruta fresca, totalmente madura. Esa es como un poco la... Cuando uno toma una geysi IPA... Esa es como la impresión que uno en realidad debería sentir, digamos... En la cabeza, ¿cierto? En el cerebro. Después dice que ejemplos... Pesados... Que sugieren, por ejemplo, un milkshake... Un smoothie de fruta. Es decir, demasiado cremoso. Demasiado... De cuerpo así como pleno. Están fuera, digamos, de este estilo. Y dice que la IPA siempre tiene que ser tomable. Y el geysiness, es decir, la opacidad. El geysi... El geysi tiene que venir del dry hopping. Y no de levadura suspendida. Set pectins. Pectins también debe ser algún tipo de adjunto que se le puede agregar. U otras técnicas. El rango es súper amplio, digamos, de diferentes versiones. Y sigue, digamos, evolucionando de mente la geysi IPA. Que de hecho, ya le estoy diciendo geysi IPA en vez de decirle New England IPA. Que es como el nombre, entre comillas, original. A ese nivel, digamos, de evolución hemos llegado. Los cerveceros están continuamente innovando. Con una tendencia donde hay una presentación menos amarga, ¿cierto? De la cerveza. Donde en realidad como que se está perdiendo lo que es, entre comillas, el nombre IPA. O sea, ya como que deja... Ya como que dejó de ser IPA en el fondo. Porque IPA... Uno va al tiro cuando... Por lo menos antes de la geysi IPA. Uno lo que... Lo que sentía... O sea, lo que uno pensaba es una cerveza bien amarga, bien lopulada, ¿cierto? Acá... Ya como que cambia un poco esa... Esa... Expectativa, ¿cierto? La expectativa ya va más para el lado de un jugo, ¿cierto? Un jugo como bien... Bien dulce, bien tropical, con alta tomabilidad. Y no tanto para el lado, digamos, del amargor. Estoy viendo aquí, rápidamente, ejemplos comerciales. Ninguno de estos que yo sepa está disponible acá en Chile. En cuanto a la... Elaboración de la cerveza. En algún momento también, incluso todavía si alguien busca... Me acuerdo que esta le llamaban... La Cero... Cero Ivo IPA. Por ahí me acuerdo haber visto un... Donde... En un foro ahí de cerveceros caseros que hablaba... Cero Ivo IPA. ¿Y por qué? Porque generalmente para calcularlo... Las unidades de amargor... Se consideran... El lúpulo... Que se... Se agrega... A la cocción de la cerveza. Y como esto... Generalmente... La técnica que se usa... Es agregar lúpulo... En... Solamente en dry hopping... O... Cuando se hace... El whirlpool... ¿Cierto? La cerveza... Es decir... Cuando se está enfriando... Y hacen... Como una... Centrífuga... ¿Cierto? Ahí es donde agregan el lúpulo... Y... Algo entonces se libera... Para que quede digamos... En amargor... ¿Cierto? Pero... En estricto rigor... En realidad... No debería considerarse... Que sea... Que tenga Ivo... Ivo digamos... De unidades de amargor... Es un estilo muy popular... En la actualidad... Porque... Es fácil de tomar... Es refrescante... Es... Eh... Interesante... ¿Cierto? Es dulce... Es atractivo... ¿Cierto? Ahí en redes sociales... Ahí en Instagram... Aparecen... Hay muchos ejemplos... De... GIC IPA... Yo me acuerdo... De la primera GIC IPA... Acá en Chile... Fue una de Jester... Que se llamaba... Hop Juice IPA... Esa fue la... La primera GIC IPA... Chilena... Que yo sepa... Y luego... Bueno... Aparecieron varias... Me acuerdo... Después hizo... SOT... Hizo ahí... Eh... Un experimento... Después aparecieron... Cervecerías nuevas... Eh... Pero eso ya... Todo quedó en la historia... Porque en la actualidad... Esto es como el estilo... Que sea... El más... El más... Común... Que uno se tope... Digamos... Que les haya gustado... El video... Y aprovechen... De darle like... Comenten... Cual GIC IPA... Es su favorita... Y nos estamos viendo... Entonces... En un próximo video... De... Ruta Servicera... Ruta Servicera...